De nuevo tenemos a los títulos de Santander en niveles de soporte claves como es la zona de los 1,77. Este nivel se corresponde con los mínimos de 2009, con los mínimos de mayo y ahí se ha apoyado otras dos o tres veces más en los últimos meses. Esto hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima justo en este momento por el lado largo alcista siempre y cuando este soporte no se perfore en precios de cierre, y mucho menos si lo hacen velas semanales. Hacerlo sería la antesala de un nuevo movimiento correctivo que le podría llevar sin muchos problemas hacia el soporte de los 1,50, que son los mínimos de 2002 y de 1998. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque todavía el soporte nos ha perforado. Si hay que intentarlo por el lado largo alcista, lanzarse a la piscina ha de ser justo ahora, con stop como hemos comentado en los 1,77. Por arriba la zona de resistencia más importante aunque muy alejada está en los 2,60. Solo por encima de este nivel tendremos figura de vuelta al alza.